Bueno, estamos comiendo, pero no importa. Y nos va a explicar cuál es un Ph.D. ¿Cuál es un Ph.D., amigo? Un Ph.D. es un título de cinco años, igual, ¿cómo se llama? Un doctorado, y es un título en que el estudiante realiza investigaciones desde el primer año hasta el quinto año, y es pagado por esas investigaciones, entonces por eso no paga una tuvisión. Normalmente también recibe un subsidio también para vivir y para quedarse en un apartamento, etc. Pero las investigaciones siempre tienen que realizar al lado de un profesor más destacado, y al final de los cinco años tienen que defender sus tesis. Claro. Y después de sacar el doctorado, normalmente persiguen una carrera en una universidad como profesor y tienen que seguir realizando esas investigaciones mientras que son profesores, mientras que enseñan las clases en la uni. ¿Y qué pasa si no hacen ninguna publicación, ninguna investigación? Si no hacen ninguna publicación o nada, le parece mal la universidad, puede despedirlo diciendo que no ha mantenido su reputación como investigador y tendría que buscar empleo en otra universidad. Muy interesante. Ya. ¿Cuánto dura una maestría acá? Dos años. Dos años. Ya. Existen algunos programas más rápidos que son de un año o trece meses, pero depende del programa. Pero normalmente son dos años. Ya. Y esos programas que me decías que no son carreras universitarias de cuatro años, ¿cómo se llaman? Se llaman títulos asociados, associate's degree, que se hace en una universidad comunitaria que es pagada o financiada con un subsidio del gobierno. Entonces la tuición es más barata. Y es un programa de dos años, más orientado a una profesión en particular, como por ejemplo un asistente de dentista, un asistente de un abogado. Y después de esos dos años de certificación, ellos persiguen una carrera en particular para la cual fueron entrenados. Ya. Y los que terminan, ¿tienen un promedio destacado en el colegio? ¿Tienen acceso a las mejores universidades? Tienen acceso. Todo el mundo tiene acceso. Ya. Hasta los más pobres. Pero tiene que ver con las notas. Y de hecho, la capacidad de pagar por la universidad tampoco es factor. Porque las universidades ofrecen becas a la gente pobre. Pero todo depende de las notas, de tu historia, de tus sueños, tu plan para el futuro. Ellos quieren ver que usted, que vos vas a crecer después de la universidad. Que vas a crear buenas cosas en la sociedad. Porque después de hacer algo innovador con tu vida, después de sacar esa licenciatura, eso le refleja bien en la universidad donde fuiste. Claro. Y todo es una competencia por esa reputación de los egresados de la universidad. Claro. Entonces los egresados que salen a hacer cosas buenísimas en la vida, en el trabajo, o que inventan cosas, o que innovan en cualquier forma, ellos dan una buena imagen a la universidad donde asistieron. Claro. Entonces las universidades buscan estudiantes que tienen esa mentalidad de crear algo nuevo en la sociedad, o de contribuir algo positivo a la sociedad. Perfecto. O de tener éxito en la vida. Claro, ese es el objetivo. Perdón, amigo, ¿cuál es tu nombre? Ricardo. ¿Ricardo qué? Durán. Durán. ¿Ricardo Durán? Sí. Muy bien. ¿De dónde eres tú exactamente? Yo soy de Posta, Massachusetts. Ha sido un gusto conocerte. Sí, igualmente. Y esta entrevista me va a servir bastante. Gracias. Gracias. Él es amigo de acá de mi otro amigo y colega. De Mozambique. Mozambique. África. Ajá, sí.